Sin quererte lastimé, sin quererte abandoné, solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón, necesito verte hoy. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor, si al final siempre el viento se va, ¿dónde caen los pies? Si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar. Dime qué será, qué será de los dos, cuando pase la vida. Algo podrá, tengo más sensación, una carta guardada, un buen signo del sol. Nada es para siempre, nada es para siempre, no me digas, mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre. Si pudiera me...